El día de hoy, lo que venimos acá es a cumplir compromisos. Porque hoy se inician los trabajos allá en Colón, en Nuestra Juana Moreno, para hacer un estadio olímpico como Yata lo merece, como Nuestro Guamalíes lo merece. He venido trayendo 22 millones y medio para su estadio olímpico de Yata. Entonces, alcalde, acá tenemos un firme compromiso con los consorcios Yata para que la obra lo hagan de calidad. Son personas que tienen experiencia y eso hay que saludar. Antonio Pulgar, Gobernador Regional de Huánico.